Ustedes fue que me enseñaron que no puedo confiar Por toda la traición y la maldita falsedad Mami me lo decía y hoy fue que pude entender Que no confío en nadie porque hay mucha mala fe A veces me siento solo Pero después recuerdo que la gente es un bobo Tú le das tu lealtad y te dejan solo Por eso es que no confío y siempre ando solo A veces me siento solo Pero después recuerdo que la gente es un bobo Tú le das tu lealtad y te dejan solo Por eso es que no confío y siempre ando solo A veces siento que no aguanto por todas las traiciones Tantas mentiras sin haber razones Ya no creo en nadie por todas las traiciones Como quisiera que mi vida se vapore Ya no creo en vana ni en familiares Cuando necesitan solamente son reales Mientras yo soy puro con el que conmigo Si no me haces el favor yo no te tomo de enemigo Al igual que tú cuando me pediste un favor Que te dije que no, tú te llenaste de valor De decirme en la cara que soy un interesado Sin antes ver todas las veces que te he ayudado Cuando me enamoro yo lo entrego todo Me quedo sin nada porque al final pierdo todo Dedico mi tiempo que pa' mi no hay un segundo Porque amor real no existe en este mundo A veces me siento solo Pero después recuerdo que la gente un bobo Tú le das tu lealtad y te dejan solo Por eso que no confío y siempre ando solo Ya no puedo confiar en este mundo de piedra De hipocresía donde cada día vive reinando La falsedad me llevan pendiente maquinando Como quitarme no me mueve el manito Solo Dios me puede jugar Todos los días viviendo un proceso donde en horas paro trito y solo tengo minutos de felicidad Que pa' yo sentirme bien no te voy a mentir señor Que tengo que arrodillarme y hacer tu voluntad Bregando con lealtad aunque me paguen con traición No confío ya no creo esas son mi situación Todos los judas se doblan uno a uno sin razón Aun tú bregándole bacano con humilde corazón Por eso es que la bendición vive llegándome por caño En un mundo oscuro damas quieren hacerte daño Ya no lloro no me salen lágrimas no necesito un paño Y cada día me ha bendecido mientras pasan los años Yo, Kendry Dre en la casa Yo, la nueva ley 0530 Loyalty record la verdadera compañía Sergio Rubio R.D. Brian produciendo El que sabe de los palos dije yo Anthony King Ya, en verdad, en verdad, en verdad Ya no sé ni qué decirte, tú me entiendes, ve Estamos solos, nacimos solos Y moriremos solos